Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. En Tigre tenemos donde encontrarnos. Más de 30 plazas renovadas para compartir entre todos los vecinos, seguras, iluminadas, sustentables y recreativas, con juegos adaptados, canchas de fútbol, tenis y de ping pong y un skate park municipal para disfrutar día y noche los 365 días del año. El futuro está en todos. Tigre, municipio. ¿Conocés los planes de salud de andar? La obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184. Acá, con Conis Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura Médica Integral. Movete desde el primer minuto, dándolo todo. Con la pelota, sin la pelota. El movimiento es clave. Momentos Rexona que nos hacen transpirar. El movimiento es todo. Rexona, no te abandona. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Esto es lo que tenemos en el nuevo programa de esta semana. Nos metemos en modo mundialista. Se viene el Mundial de Rugby en Japón y charlamos con Lucía Podestá, Brand Manager de Dab Mencare, nuevo sponsor de la Unión Argentina de Rugby. Con Alejandro Barón, Head of Marketing de Puma Energy. Estuvimos en Bariloche planeando los próximos pasos de la compañía. Disfrutamos, comimos y la pasamos muy bien para contarles a ustedes los secretos de la nueva Proboleta Crispy, la nueva estrella de McDonald's. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado. El programa de deportes y negocios de América Latina que empieza a mirar al mes de septiembre. Empieza a ponerle foco a la Copa del Mundo de Rugby que se va a estar disputando en Japón y los Pumas estarán presentes allí compartiendo grupo con Francia, con Inglaterra, con Tonga y con los Estados Unidos. Terminado el Rugby Championship queda un partido amistoso en Pretoria, otra vez contra Sudáfrica, gira y pretemporada en Australia para desembarcar en tierras niponas. Y como ustedes saben, Marketing Registrado va a estar allí para mostrarles y contarles lo que se ve y lo que no se ve de tan importante evento. Por ejemplo, el trabajo de los sponsors. Y Dav Mencare es el joven nuevo sponsor de la Unión Argentina de Rugby, siguiendo una política de patrocinio internacional de la compañía con mucha presencia en distintas uniones importantes del mundo. Y Dav Mencare definitivamente entendió que el rugby argentino se ha parado, que se ha puesto de pie, que compite de la misma manera y con las mismas armas contra los mejores y hace su apuesta también entonces en la Argentina. Lucía Podestá es Brand Manager justamente de Dav Mencare que nos cuenta por qué eligieron la UAR, cómo es el convenio, qué busca la marca y cómo proyecta el Mundial Japón 2019. Dav Mencare es una marca que tiene un gran potencial de crecimiento en términos relativos a otras marcas que tenemos en Unilever, todavía es chiquita, pero el propósito de la marca y es tan fuerte y le habla a este hombre moderno que es tan vigente que tiene mucho potencial de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer primero con la marca? Es hacerla conocer, ¿no? Que los hombres conozcan que esta marca existe. Dav Mencare, no solo existe Dav que mucha gente conoce, pero también Dav Mencare. Lo que estamos tratando es entrar a través de las pasiones del hombre, ¿no? Y sabemos que el deporte es una pasión real, no solo porque practican deporte, sino también porque ven deporte, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer research y decir, bueno, ¿a cuál deporte debería Dav Men asociarse? Y encontramos dos deportes, tanto el rugby como el basket, que tienen valores, que son federales, que están creciendo y que tienen muchísimo fit con la marca. Y es desde ahí que decidimos ser official partners de la Unión Argentina de Rugby y también sponsors de la CAD, siendo también que este es un año mundialista, tanto para el rugby como para el basket. Así que sabíamos que este año eran muy relevantes estos dos deportes y estaba bueno entrar de la mano de esta pasión del hombre, ¿no? Con la Unión Argentina de Rugby somos official partners de la Unión Argentina de Rugby y esto implica que somos partners tanto de jaguares como de pumas, ¿no? Está emergiendo jaguares fuerte, fue un gran año, llegaron a la final y bueno, los fuimos acompañando, teniendo presencia en cancha y también haciendo activaciones en cancha. Hicimos una banda para impulsar, sabemos que jaguares todavía no tiene tanta identidad nacional, entonces invitamos a la gente a alentar, generamos, bueno, diferentes vehículos para entrar de manera relevante en la cancha, con gorras, con banderas que creemos que el hombre enarbola de manera real. Con pumas estamos presentes en el rugby championship y como parte del deal nosotros estamos haciendo una comunicación para acompañar durante el mundial, así que la comunicación de Duff Mencare va a estar en línea con personajes de los pumas o con la temática de los pumas y teniendo como embajadora a Nico Sánchez, ¿no? Y a Tuculet también, ambos son papás, ambos son el prototipo de este hombre moderno que ocupan muchos roles en su vida, que el deporte es gran parte, digo, su trabajo y también una gran pasión, pero bueno, que los dos tienen hijos, están con este tema de todo el tiempo decidiendo cuánto tiempo pasan con uno, a qué viaje lo llevan, a qué viaje no lo llevan. Nuestro objetivo es hacer que la marca siga creciendo, a pesar de que muchos hombres la conocen, si yo veo la base y me comparo contra otras marcas, todavía tengo espacios grandes de crecimiento y como decía antes, que lo prueben y que lo incorporen a su rutina. Vamos a estar presentes también en el partido de Salta, de ahora del rugby championship y vamos a estar acompañando con comunicación durante todo el mundial. ¿Qué les parece si para irnos a la pausa lo hacemos recordando y viviendo comerciales históricos de los Pumas? Para seguir en sintonía rugby argentino y para empezar a vibrar lo que va a ser la Copa del Mundo de Rugby Japón 2019. Hola. Hola. ¡Buenas. ¡Gracias! 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 Entonces, ¿qué podemos esperar de la selección argentina de rugby? ¡Gracias! Cuentan que para motivarse antes de una gran final hay equipos que se inspiran en luchas de gladiadores cuentan que para motivar a los pumas les muestran un video de los pumas no les da lo mismo no les da lo mismo ganar que ganarle a los mejores ya no los conforma la derrota con dignidad no les da lo mismo estar dentro de los ocho mejores que estar dentro de los cuatro se podrían haber conformado ganando un muy buen torneo de rugby pero quisieron jugar mejor no les da lo mismo errar un tangle no les da lo mismo perder una pelota no les da lo mismo entrenarse que matarse entrenando el rugby argentino ya está en un momento en donde no le da lo mismo está en una etapa más exigente y por eso tiene un nuevo sponsor Imperial una cerveza que uno elige cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza Cerveza Imperial nuevo sponsor del rugby argentino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!